Macamba 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 Si no salí para andar Macamba 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 Nos da sensacionales, macamba tirazo Macamba, baila tu nos, macamba, da cinco, macamba, putzón, macamba, damos becos Macamba, bon contento, asa ti celebra Macamba, bon contento, asa ti celebra Macamba, baila tu nos, macamba, da cinco, macamba, damos becos Macamba, bon contento, macamba, putzón, macamba, putzón Macamba, bon contento, macamba, putzón Macamba, bon contento, macamba, putzón, macamba, putzón Muncha nang, boso ta canta, hou pibong